Y ahora vamos a bailar con María de los Ángeles Ay mi puñadita, ay mi puñado, ay mi puñadita, ay mi puñado Con este tu ñaño me casaré yo, con este tu ñaño me casaré yo Tú traes mi sueño, sos todo un ador, tú traes mi sueño, sos todo un ador Me dicen, no es a usted la mejor, me dicen, no es a usted la mejor Que te quede claro, negrito, yo soy la mejor De su lindo hijo me encargo desde hoy, te daré todito lo que llego yo Si me falta nada para mantener, cuando todos ustedes se hacen querer Por fin mis suegritos tienen la razón, por fin mis suegritos tienen la razón No hay nadie en el mundo mejor es que yo No hay nadie en el mundo mejor es que yo Para todos mis suegritos y cuñados del Ecuador y del mundo entero Ay mi puñadita, ay mi puñado, ay mi puñadita, ay mi puñado Con este tu ñaño me casaré yo, con este tu ñaño me casaré yo Tú traes mi sueño, sos todo un ador, tú traes mi sueño, sos todo un ador Me dicen, no es a usted la mejor, me dicen, no es a usted la mejor De su lindo hijo me encargo desde hoy, te daré todito lo que llego yo Si me falta nada para mantener, cuando todos ustedes se hacen querer Así es mis suegritos tienen la razón, así es mis suegritos tienen la razón No hay nadie en el mundo mejor es que yo, no hay nadie en el mundo mejor es que yo No hay nadie en el mundo mejor es que yo, no hay nadie en el mundo mejor es que yo No hay nadie en el mundo mejor es que yo, no hay nadie en el mundo mejor es que yo Te está mezclando, John Mads